¿Qué hay de lo mío? Esa es la pregunta que le van a hacer todos los socios de Sánchez en las próximas horas, ahora que saben que el presidente del gobierno ha ampliado el margen de déficit para Cataluña. Si la Generalitat puede gastar más y además va a recibir más dinero, el resto quiere también su botín. Que para eso todos participan en el sostenimiento del Ejecutivo. Pedro Sánchez, en manos de los independentistas, en un mercado persa en el que las arcas del Estado se vacían con una fricción directamente proporcional a las necesidades del presidente del gobierno.